En el último partido del año 2021 para los napolitanos, ahora les tocaba enfrentar a la especie que dominaba la posición del balón en la primera parte, dicho partido correspondiente a la fecha 19 de la serie A en el estadio Diego Armando Maradona, donde destaca de nuevo la titularidad del Chucky Lozano que disputó 90 minutos en la derrota, un Chucky que aportó bastante en la zona ofensiva, moviéndose excelente dentro del área y además le quitaban un gol por posición adelantada, si bien ya estaba más que coordinado con el belga Mertens, ambos comandando líneas ofensivas reitero para crear oportunidades latentes de gol, dentro del esquema de Spalletti aún así faltaba el capitano Lorenzo Insigne que no iba a poder estar porque se contagió de COVID, un partido donde tenían que sacar la casta y por supuesto la victoria para colocarse en la segunda posición de la liga italiana, para superar equipos como Juventus, Roma, Milan entre los más llamativos, agridulce final de semestre para el Napoli con derrota además cerrando muy flojo dentro de la serie A, a pesar de sufrir esta derrota sigue la pelea por puestos de Champions e inclusive ser campeones de Italia, mencionar a un Chucky Lozano que tuvo una enorme temporada estando de titular en muchos encuentros con la confianza enorme de Spalletti para el mexicano, partido que cierra el año para el Napoli, esperemos que siga la confianza para Lozano y así seguir de titular en el 2022. ¿Qué te parece el rendimiento que ha tenido el Chucky en el Napoli en este 2021? Deja tu comentario, te leo. Suscríbete a nuestro canal, pica la campanita para que te llegue la notificación de nuestro próximo video. Te invitamos a dar like, seguirnos en Facebook, compartir para que más gente vea esta información y este contenido. De igual forma síguenos en todas nuestras redes sociales, en la descripción te dejamos los enlaces. Somos Aldea Deportiva, hasta la próxima. ¡Gracias!